Oscar Catacora Oscar Catacora murió cineasta puneño que dirigió la película Guiña y Pacha. El director de Guiña y Pacha, Oscar Catacora, falleció este 26 de noviembre a los 34 años. El director Oscar Catacora falleció este viernes 26 de noviembre a los 34 años. Como se recuerda, el realizador se hizo conocido tras lanzar su ópera prima Guiña y Pacha. A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, la productora de la laureada cinta confirmó la triste noticia. Con enorme pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro director Oscar Catacora, el día de hoy por un problema repentino de salud cuando estaba rodando su nueva película en la provincia del Collao. Su ejemplo nos animará para continuar con su legado y enaltecer su memoria, se puede leer en el comunicado. Asimismo, señala que el funeral se llevará en estricto privada, evitando dar mayores detalles de lo sucedido. Es deseo de la familia que el funeral sea en estricto privado en su tierra natal. Sin embargo, estaremos atentos a las muestras de condolencias de todas las personas que lo conocieron, indica. Sobre Guiña y Pacha La cinta peruana Guiña y Pacha, rodada íntegramente en lengua aymara, se puede ver en la plataforma de Netflix. Como se recuerda, fue precandidata a los premios Oscar y Goya. Las imágenes de este filme fueron grabadas en la región Puno, en la sierra surperuana. Los actores que encarnan a los octogenarios Wilka y Pacha son Vicente Catacora y Rosa Nina, respectivamente. Me siento satisfecho con el proyecto por el reconocimiento, el producto está dando frutos y tiene buen resultado, señaló el director en vida. Guiña y Pacha narra la historia de Pasi y Wilka, una pareja de ancianos octogenarios que sobreviven a un clima hostil, el cual han percibido desde muy pequeños. Oscar Catacora habla de Guiña y Pacha Según Oscar Catacora, los fragmentos de la película tienen contenido autobiográfico. Cuando él era niño, su padre lo envió a vivir con sus abuelos y ahí él pudo notar la nostalgia, que tenían sus abuelos por ver a su hijo, padre de Oscar. Mi padre me envió a vivir con mis abuelos siendo bastante pequeño, yo tenía 6 o 7 años. Y lo hizo también con mi hermano. Vivíamos allá 3 o 4 meses durante las vacaciones. Existe esa costumbre entre quienes viven en las zonas altas del Perú. Es una tradición necesaria que hoy en día se está perdiendo, sostuvo en una entrevista para la BBC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!